Miles de turistas recorren todos los años estas rutas a través del desierto de Atacama, en Perú, para conocer uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Entre todos los geoglifos del mundo, las líneas de Nazca son los más famosos. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, sólo encontramos una llanura desértica, una confusión de piedras y de polvo sin el menor rastro de vegetación ni de un tesoro arqueológico. Es necesario subir a una plataforma para vislumbrar una pequeña parte del rompecabezas que nos espera. Dos figuras se hacen visibles, el árbol y la mano, y también una de las grandes líneas rectas que se extienden hacia el horizonte. Pero para tomar conciencia de la importancia y la belleza de los geoglifos de Nazca es necesario sobrevolarlos. El aeroplano, la única forma de ver bien las líneas, está muy solicitado. El aeropuerto de Nazca se ha convertido en el segundo más importante de Perú. Es posible ver las líneas desde una colina alta, pero para mí la visión más auténtica de las líneas seguramente es verlas desde el cielo. Para ver mejor las formas de los dibujos, es mejor hacerlo desde un avión. Nosotros venimos de Corea. Después de 45 minutos de espera. Por fin veremos las líneas desde el avión. He visto muchos reportajes y fotografías. El misterio es de dónde vinieron, quiénes las hicieron y cómo. Puesto que nunca nadie ha sabido explicar científicamente qué son, qué representan y por qué, entonces personalmente lo que intentaremos es averiguar un poco qué representan estas líneas. Pero una tormenta de arena se cierne sobre la ciudad. Todos los vuelos son anulados. Nuestro piloto Eduardo Herrán nos propone llevarnos cerca de las líneas. Eduardo no es un simple piloto, también es un apasionado de las líneas de Nazca. A bordo de su aeroplano ha descubierto centenares de líneas. Nos lleva a las afueras de la ciudad donde se encuentra el yacimiento arqueológico de El Telar, uno de los escasos geoglifos a los que podemos acercarnos. Eso nos permitirá también comprender cómo se trazaron las líneas. En realidad es muy fácil. Se ponen las rocas a los costados y se va al centro. Eso da como resultado que la capa que tiene un mayor contenido de una especie de arcilla blanca, resalte con lo oscuro de la superficie. Así están hechas todas las líneas. No es difícil hacer las líneas. La mayoría de las líneas podrían haberse realizado con estacas y cuerdas, pero su precisión demuestra que la civilización Nazca dominaba las matemáticas. Eduardo, como muchos, está convencido de que disponían de medios para elevarse y así poder verificar mejor su trabajo. Pero del suelo no se distingue muy bien. Entonces, esto que vemos acá tiene una manera de verse, pero que es más bien informe. Y a la hora que subes para arriba, vamos a ver lo que realmente esta gente quiso transmitir. Ahora, si a mí me preguntan si los antiguos volaron o no, yo pienso que sí. Pienso que utilizaron kites, cometas, de carrizos con telas con plumas. Otro gran misterio de Nazca es la increíble longevidad de las líneas. Son visibles desde hace dos mil años sin el menor mantenimiento. La primera explicación es geográfica. Las líneas se encuentran en el desierto más árido del planeta, donde no llueve prácticamente nunca y la vegetación es muy escasa. La ausencia de humedad se traduce igualmente en una erosión muy débil, pero las tormentas de arena podrían también desempeñar una función. Arrastran toda la tierra de la superficie y como que barren las líneas. Entonces, después de una de estas tormentas, nos encanta salir a volar porque es posible que los vientos hayan limpiado nuevos hallazgos. O sea, los antiguos conocían del viento y lo utilizaban como sistema de mantenimiento para que las líneas estén limpias. A la mañana siguiente, la tormenta de arena se ha calmado y en el aeropuerto los vuelos se reanudan poco a poco. Tras algunos minutos de vuelo, lo primero que vemos son interminables líneas rectas que parecen extenderse a lo largo de kilómetros. También observamos dibujos más pequeños, algunos de los cuales representan animales. El mono, la araña y también el colibrí son algunos ejemplos entre los cientos de geoglifos que encontramos en el desierto. Todos los visitantes que sobrevuelan las líneas se hacen las mismas preguntas. ¿Quién las hizo? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser los trazos tan precisos, tan rectos? ¿Y cuál era la importancia de esos símbolos? ¿Por qué esa tradición ha sobrevivido más de mil años? Y cada cual en Nazca tiene su propia explicación sobre el origen de las líneas. Las líneas rectas habrían servido de caminos sagrados o de lugares de encuentro para ceremonias y sacrificios. Otros piensan que era una forma de adorar las montañas. Una hipótesis lanzada por un escritor es que podrían ser pistas de aterrizaje usadas por los extraterrestres, hipótesis reforzada por este misterioso dibujo en la ladera de la montaña que podemos interpretar como un extraterrestre o un hombre con cabeza de lechuza. Miremos ahora lo que es la pampa a escala. Esta es la zona comercial donde se hacen todos los vuelos. Aquí tenemos al mono, el perro, el colibrí y esto representa solamente el 10% de lo que es el gran monumento. Entonces es que estamos frente a un documento, a un libro gigantesco. Para comprender mejor las líneas de Nazca vamos a intentar conocer otros geoglifos del planeta. Aunque las líneas de Nazca son las más famosas, no son las únicas. También existen geoglifos en Inglaterra llamados hill figures, figuras de colina que se cuentan por docenas. El hombre largo de Wilmington tendría al menos 300 años. No conocemos ni a sus autores ni su finalidad. La figura fue olvidada y redescubierta posteriormente. La figura permaneció desaparecida bajo la vegetación hasta el siglo XIX. Entonces una mujer que vivía en las proximidades descubrió un día de nieve que, cuando se fundía la nieve, aparecía la figura de un hombre. Sencillamente, cuando la nieve se fundía de forma ligeramente diferente en los surcos, aparecía una figura. Fue así como se descubrió. Philip Cargome es druida. Su historia con el gigante comenzó hace una veintena de años. Tras la muerte de un amigo, inició una peregrinación cuyo destino final era el hombre largo de Wilmington. La razón por la que encontramos estos dibujos, especialmente en esta región de Inglaterra, es porque la capa superior del suelo es muy delgada y después hay una capa de creta blanca bajo esa fina capa de tierra. De forma que es muy fácil retirar la tierra con una pala para que se vea la tiza blanca. En cierto momento, la creta dejó de ser visible. El dibujo fue reconstruido con bloques de cemento pintados de blanco. A pesar de su restauración, el hombre largo sigue siendo un lugar especial para los druidas de la región. Los druidas consideramos la tierra como algo sagrado. Y existen lugares que son considerados místicos o muy importantes y este es uno de ellos. Nuestro grupo de druidas locales celebra una gran fiesta aquí ocho veces al año, en los solsticios y en los equinoccios. Si estuviéramos en Sheffield, en el otro extremo de Inglaterra, nos reuniríamos alrededor de menires, como los de Stonehenge. Nosotros nos reunimos aquí. El gigante está rodeado de leyendas. ¿Podría ser un enamorado rendido que llora la muerte de su dulcinea? ¿Un gigante caído, alcanzado por una piedra lanzada por un congénere? Es difícil saber quién lo hizo y por qué. Más allá de las leyendas que el dibujo inspira, Philip Cargon piensa que lo más importante es el efecto que sigue provocando en la gente hoy en día. Es una silueta humana y como solo tiene contornos, en cierta forma simboliza a todos los hombres y mujeres. En esa imagen tan sencilla, podemos proyectar nuestros sentimientos e ideas sobre la humanidad y sobre lo que significa ser un hombre. Es importante que todos tengamos un lugar al que ir cuando se nos presenten dificultades en la vida. Quizás necesites tiempo para estar solo o tu vida se haya vuelto un poco difícil. Los geoglifos podrían, por tanto, desempeñar una función espiritual para el ser humano. En Chile, algunos luchan por proteger este culto milenario. Desde las alturas del Cerro Unitas, una figura de 86 metros vigila la llanura desde hace siglos. El gigante de Atacama fue realizado antes de la llegada de los españoles al continente, entre el año 1000 y el 1400. El dibujo sería obra del pueblo Aymara y representaría a un hombre puma. El gigante de Atacama son lugares de comunicación con el cosmos de gran importancia. Es el punto de convergencia de la energía positiva. El gigante de Atacama no es el único geoglifo en esta colina. También se observan unos misteriosos círculos, un felino, líneas y figuras humanas. Como en Nazca, estos geoglifos son dibujos sencillos realizados desplazando las piedras que han perdurado a lo largo del tiempo gracias al clima desértico. La cultura aymara que está detrás del origen de estos dibujos es un pueblo de 22 millones de personas repartidas por Chile, Perú, Bolivia y Argentina. La cultura aymara se caracteriza por su profundo respeto por la naturaleza, en especial por la madre tierra, la Pachamama. Javier Vilca pelea por salvar y transmitir su cultura. Mucho antes nuestros ancestros seguramente de ahí hacían ofrendas a la naturaleza para llamar lluvia, para pedir por abundancia, para calmar tormentas, para disminuir sismos, seguramente porque nuestra cultura se manifiesta en forma íntegra, en una convivencia, en armonía y con respeto a la naturaleza. Durante siglos se podía acceder libremente al gigante y también caminar por sus líneas, pero el turismo y la irresponsabilidad de algunos hicieron que fuera necesario protegerlo. Desde hace algunos años está prohibido acercarse a él. No se puede subir al cerro. A mí me gustaría subir arriba y ver qué hay. Solamente ahí está ese cenote que hay una señal ahí, pero qué es lo que es. Me gustaría verlo para definir claramente. Debiera haber una mesa que llevaba a nosotros, que es un lugar donde se elegía, elevaba las oraciones y se entregaba a las ofrendas. Pero bueno, ya llegará el momento en que volverá nuevamente a la posesión de los indígenas, que son sus verdaderos herederos de esta cultura. Tras la llegada de los españoles, los sucesivos regímenes políticos intentaron acabar con la cultura aymara. Javier Vilca lucha cada día por transmitir su cultura a las nuevas generaciones. Pero es difícil hacerse escuchar y conservar las tradiciones. Es una compleja visión del mundo que es necesario enseñar de nuevo a los más jóvenes. Nuestros ancestros, antes de ir a pescar, hacían su cuellita, su mamacota con su boquita. Y entran al mar y pescaban rápido. Venían al tiro con su pescaíta. ¿Por qué? Porque le están pidiendo permiso a la mamacota, al mar, para que les dé su bendición. Bueno, y llegaba, salían rápido su bendición. Entonces también es una fuente de alimento. El mar también nos alimenta, ¡uh! Tremendamente grandioso. Y por eso que también hay que quererlo, hay que cuidarlo. Porque el mar nos beneficia a todos, pues, hijo. Javier Vilca lamenta que con el tiempo se hayan perdido elementos que hubieran permitido descifrar los geoglifos. Hoy visita el yacimiento de cerros pintados a pocos kilómetros del gigante de Atacama. Toda la ladera de esta montaña está cubierta de geoglifos. Donde hay una importante ruta, que venían desde el altiplano hacia el mar. No sabemos cuánto tiempo, pero de que sí que esto tiene muchos miles de años. Naturalmente que nosotros no sabemos con precisión todo, porque ya nuestros sabios amautas ya no están junto a nosotros. Ellos dejaron de existir cuando llegaron los conquistadores. Dentro de los tantos símbolos que hay acá, tenemos cuatro que todavía usamos nosotros en nuestros tejidos. Es como el rey del agua, que llamamos que es el sapo. Tenemos también el símbolo del matrimonio, que son dos palomitas. Desde nuestra visión está claramente el hombre y la mujer. Después tenemos también la llama, que la llama forma parte importante de la vida de la sociedad indígena aymara. Y tenemos también lo que es la hachacana, que son símbolos que reconocemos y mantenemos. Hoy día la hachacana es, como decía, donde está la orientación de la vida. Los geoglifos continúan ocupando un importante lugar en algunas creencias. El culto que algunos aún les profesan nos ayuda a entender los lazos que en el pasado pudieron unir a los geoglifos con quienes los dibujaron. Los cultos en torno a las líneas de Nazca no debían ser muy diferentes a aquellos que siguen practicándose actualmente en Inglaterra o en Chile. Pero esos conocimientos se perdieron con el tiempo. Las líneas de Nazca no fueron descubiertas hasta 1924, cuando los aviones empezaron a sobrevolar América del Sur. Pero después de un siglo de investigaciones, su significado preciso sigue siendo un enigma. Hasta ahora las explicaciones son sólo teorías, y al igual que las líneas, las teorías son muy numerosas. Fue una mujer, María Reiche, quien comenzó a estudiar los geoglifos de una forma científica. En la década de 1940, consagró su vida a estudiar y proteger las líneas. Sin su trabajo y su obstinación, es probable que las líneas hubieran sido destruidas. Tras muchos años de estudio, María Reiche propuso una teoría. Las líneas serían una especie de calendario astronómico, y su emplazamiento estaría determinado por las estrellas. En efecto, María Reiche descubrió numerosas líneas orientadas en dirección al solsticio, como la recta que atraviesa el dibujo de la araña. Entonces, ¿podrían ser las líneas de Nazca un inmenso calendario dibujado en la Tierra? A cientos de kilómetros de allí, en la costa del Pacífico, otros geoglifos podrían ayudarnos, tal vez, a comprender mejor los misterios de las líneas de Nazca. El candelabro de Paracas está situado en el centro de un parque nacional. Es imposible acceder a él por tierra. Sólo se puede llegar en barco, como hacen cada año miles de turistas. Juan Carlos Hitton, el director de la Reserva, nos acompaña a ver el célebre candelabro. Han intervenido diferentes investigadores. Una de ellas es la también científica peruano-alemana, María Reiche, quien hizo toda la investigación matemática y astronómica de las figuras de las líneas de Nazca. Ella también hizo su investigación y, más bien, ella siempre lo relacionó con una señal, un calendario astronómico para las civilizaciones que habitaron estos lugares. Esta figura, en ese contexto, se asocia también a la civilización Nazca, a la cultura Nazca. Esta figura tiene mucho parecido y articulación astronómica, ya por otros científicos, con las líneas de Nazca. El candelabro tiene, en efecto, todos los atributos de una brújula. Esta podría ser la Cruz del Sur vista de día. Tiene la misma dirección, la cumbre del candelabro señala el sur y la base señala el norte. Y está ubicada de forma exactamente igual, según los reportes de María Reiche, que la Cruz del Sur. Entonces, este podría ser un referente de navegación durante el día. Entonces, podríamos decir también que este puede funcionar como un sistema de baliza. Esta sencilla señal en la arena es visible desde alta mar, a 20 kilómetros de distancia. Pero es imposible saber si fue hecha por navegantes antiguos o por piratas del siglo XVII. No se conoce con exactitud la fecha, pero por estos datos, de estos científicos, podríamos decir que tiene unos 10.000 años de antigüedad o 500 años antes de nuestro tiempo. La gran mayoría de las líneas no señalan a ninguna estrella o constelación. Pero como los geoglifos son casi siempre visibles desde muy lejos, a menudo habrían desempeñado el papel de poste indicador. Y no sólo en el desierto. En su gran mayoría, los geoglifos ingleses son caballos blancos. Hay más de una quincena repartidos por todo el país. Entre los más antiguos está el caballo blanco de Huffington. Es sin duda el primero de una larga tradición, ya que fue creado entre el año 1400 y el 600 a.C. Es decir, a finales de la Edad del Bronce. El caballo blanco de Huffington encierra numerosos misterios y circulan muchas teorías en torno a su significado. Harriet Beret es historiadora y conoce bien el caballo blanco de Huffington. Para ella es ante todo un hito geográfico. Estamos hablando de una época anterior a la escritura, cuando no existían ni mapas, ni GPS, ni equipos de navegación. Ahí está el valle. Y, por supuesto, es desde allí abajo, desde donde se ve mejor el caballo blanco. Porque el caballo blanco no fue hecho para ser visto de cerca. El caballo es visible desde todo el valle. Sus dimensiones son impresionantes. Más de 110 metros de longitud por 35 metros de altura. La creta blanca resalta y hace que el dibujo se vea desde lejos. Digamos que cada 20 kilómetros aproximadamente, es decir, un viaje de una jornada, encontraríamos dibujos con formas de animales. Cuando llegaban a un cruce de caminos, necesitaban algún tipo de señal que les indicara dónde podían parar para descansar. Y, probablemente, pagarían por ello. Es posible que existiera un refugio para que la gente y los animales pasaran la noche. Quizá por eso fuera una especie de indicador de un refugio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el caballo fue cubierto con lonas, ya que era demasiado reconocible para la aviación enemiga. Existe una segunda hipótesis acerca de lo que representa. Puede que no sea un caballo. Probablemente sea un dragón. No lo llamaban Pelarus, lo llamaban Draconus. Draconus significa dragón. Y pensamos que desde el punto de vista de la orientación, el dragón era un símbolo importante. Es por esa razón, por lo que creemos que más bien sería un dragón y no un caballo. Andrew Foley es el conservador del monumento. Conoce muy bien la leyenda y lo que le sucedió al dragón con la llegada del cristianismo. San Jorge y el dragón combatieron aquí. San Jorge ganó, mató al dragón. La sangre que derramó era tan tóxica que quemó la hierba que había debajo. Y por esa razón tenemos ese dibujo. Allí no crece nada a causa de la sangre del dragón. Tanto si representa un caballo o un dragón, este geoglifo destaca por su dibujo, muy depurado y moderno. El caballo es, como se suele decir, muy estilizado. Con sus 110 metros de longitud, es como si estuviera a punto de lanzarse a correr sobre las colinas. Fue realizado durante la Edad de Bronce o la Edad de Hierro, en torno al año 800 a.C. La gente de esa época era muy artística, tenía su propio estilo, por lo que podían dibujar cosas magníficas como esta y fabricaban anillos y joyas espléndidas. Eran muy refinados, pero también podían ser muy bárbaros. Por ejemplo, al pie de esta colina hemos encontrado esqueletos sin brazos, sin piernas y con las cabezas cortadas, por lo que podían ser muy artísticos, pero también brutales. Los geoglifos están rodeados de misterios y leyendas, pero siempre es difícil encontrar la verdad entre las diferentes teorías. Si para algunos eran indicadores, para los viajeros del pasado, esa explicación no encaja con las líneas de Nazca, que son prácticamente invisibles desde el suelo. Por otro lado, a los arqueólogos les interesa la relación especial que la civilización Nazca mantenía con el agua. De hecho, una de las teorías relaciona las líneas con la irrigación. Alex Oamani Cruces, del Ministerio de Cultura, nos invita a visitar los acueductos de Cantaloc. Los antiguos Nazcas han sido grandes ingenieros hidráulicos que construyeron canales de irrigación. Uno de ellos es el acueducto Cantayo, que se sigue reutilizando las aguas hasta hoy en día. La civilización Nazca vivía en pleno desierto. El equilibrio con la naturaleza era precario y disponer de agua era una preocupación cotidiana. Las sequías y las vicisitudes del clima provocaban catástrofes y hambrunas en su población. El pueblo Nazca hizo todo lo posible por no ser demasiado dependiente de las escasas precipitaciones. Por ello, construyeron sistemas de regadío muy complejos. El dominio de la irrigación permitió a la civilización Nazca desarrollar su agricultura, favoreciendo un crecimiento demográfico espectacular para un medio desértico. Gracias a eso, miles de personas vivían cerca de la ciudad. Sus pozos, aún visibles, son construcciones increíbles, tanto por su forma como por su funcionamiento. Tiene la forma espiral con accesos. Es para hacer la limpieza de cada cierto tiempo. Los lugareños de acá hacen limpieza para mantener limpio, para que no haya... A veces con los movimientos talúricos o con el temblor o terremotos hay ciertas partes que colapsan. La forma en espiral no sólo facilita el mantenimiento de los conductos subterráneos, sino que también aseguraba el acceso a muchas personas al mismo tiempo. Para los defensores de la teoría del agua, algunas líneas de la superficie seguirían las fuentes de agua subterránea. Otras señalan el emplazamiento de la capa freática. Los cultos que se realizaban sobre las líneas servían para llamar a la lluvia y también para dejar sus ofrendas y pedir un clima más propicio. Pero una vez más, un nuevo estudio demuestra que la mayoría de las líneas y de los símbolos no tienen ninguna relación con el agua. Aunque el agua era vital para la cultura nazca, no fue la razón principal para la creación de las líneas. Es increíblemente complicado querer explicar los geoglifos. Nos quedan sus huellas, pero no el recuerdo de sus creadores. En ausencia de datos arqueológicos fiables, resulta muy difícil penetrar en sus misterios. El pequeño pueblo de Cern Abbas en Inglaterra también tiene un geoglifo dibujado sobre la creta. Un gigante de 55 metros por 50 que representa a un hombre desnudo armado con un garrote. Para arrojar luz sobre las diferentes teorías hemos probado aquí un método original. Durante mucho tiempo se pensó que esta figura databa de la prehistoria, pero hace 30 años se constató que no existía ningún documento sobre su existencia anterior a 1694. La primera referencia que tenemos del gigante de Cern, descubierta por Vivian Bale, es de 1694 y se encuentra en el archivo parroquial de Cern Abbas para reparar el gigante Tres Chilinas. La ausencia de datos históricos nos despertó la curiosidad de Catherine. Catherine Barker trabaja en la Universidad de Bournemouth, donde decidió organizar un congreso en el que los diferentes especialistas defendieron sus opiniones acerca del origen del gigante. Había dos hipótesis principales. Esta silueta parece originaria de la prehistoria. Podría pertenecer a la edad antigua prerromana y representaría a un antiguo dios guerrero celta armado con su garrote. Pero uno o dos expertos sugirieron que en realidad fue realizada por orden de Denzel Hollis, un conocido terrateniente, sobre el año 1645, durante la guerra civil inglesa. Denzel Hollis empezó siendo un acérrimo partidario de Oliver Cromwell, que dirigió la revolución contra el rey. Denzel fue testigo de las masacres, del odio, de la destrucción, y entonces decidió cambiar de bando y apoyar al rey. Cuando regresó a su casa en 1654, hizo grabar en la falda de la colina esta imagen satírica de Oliver Cromwell, porque Cromwell era conocido entre sus seguidores como el dios pagano Hércules, el dios de la fuerza. De forma que se trata de una sátira política. Al término de los debates, los habitantes pudieron votar por su teoría favorita. El resultado final fue muy ajustado entre las diferentes hipótesis. Aunque muchos seguían pensando que el gigante tenía miles de años, la teoría de un gigantesco dibujo satírico más reciente pareció lo más creíble a una mayoría. Pero en Inglaterra este geoglifo ha pasado a la posteridad por otra razón, una que tiene que ver con el impresionante tamaño de cierta parte de su anatomía. El gigante, por supuesto, representa, bueno, es la imagen de un hombre fértil, la imagen de la fuerza del hombre, de su virilidad. Y es normal que a menudo vengan a ver el gigante, parejas de enamorados o mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas. Quizá funcione. El gigante de CERN, Avas, tiene un argumento de peso que muchos publicistas no han dudado en usar para vender sus marcas. Aquí tenemos otra. Su imagen se usa para todo tipo de cosas. Se dice de él que es el único objeto pornográfico que ha sido aceptado por las oficinas de correo y las oficinas de turismo. Se utiliza mucho en este tipo de contexto. El gigante es, por lo tanto, un tipo de geoglifo con múltiples caras, dibujo satírico y político, con seguidor de deseos y mascota publicitaria. ¿Es posible que las líneas de Nazca tuvieran también numerosas funciones para los habitantes de la región? En la década de 1980 un gran descubrimiento lo cambiaría todo y habría nuevas perspectivas. El centro ceremonial de Kawachi. Lo que vemos hoy solo es una parte ínfima de un enorme complejo. Soledad Mostacero-Espinoza, arqueóloga, será nuestra guía. Excavaciones en Kawachi inician en 1982, pero toda esta área estaba totalmente cubierta. A la actualidad se presume que solamente se ha excavado un 5% de la totalidad de lo que sería el complejo arqueológico de Kawachi. Pero sí, efectivamente, falta más por descubrir, falta más por excavar. Con escasos medios, los arqueólogos avanzan lentamente en el yacimiento, pero ya han logrado definir su uso. Kawachi no era una ciudad fortaleza como se pudo pensar cuando fue descubierta. Fue un centro religioso que tuvo una importancia increíble en su época. 24 kilómetros cuadrados que acogían a millares de peregrinos cada año, el equivalente a la época de la Meca o el Vaticano. Entonces, los geoglifos se encuentran ubicados hacia el frente. Donde estaban ubicados los centros ceremoniales más importantes es donde hacían los geoglifos. Entonces, en la parte posterior de Kawachi hemos encontrado también una variedad de líneas, trapecios, geoglifos que tienen gran relación con Kawachi. Entonces, la misma gente que pudo haber construido la estructura en Kawachi pudo haber sido la que habría realizado los geoglifos también. No estaban siendo realizados. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la dimensión de los geoglifos? Justamente ellos consideraban que sus dioses tenían que visualizar este tipo de geoglifos y eran ofrendas para ellos, para que pudieran observarlos. Pero sí, sí hay una relación que existe. Los peregrinos venían desde muy lejos y miles de personas vivían en el lugar para recibir a los visitantes. La clave para comprender mejor las líneas parece residir en conocer mejor esta civilización en su conjunto. Y el pueblo Nazca no nos dejó nada más que geoglifos. Las líneas solo serían uno más de los muchos medios de expresión de esta civilización. Giuseppe Orifici es uno de los arqueólogos más importantes de la región. La civilización Nazca, como hemos visto, es una situación particularmente impresionante porque ha tenido muchos elementos de expresión muy diferentes desde los geoglifos hasta la cerámica hasta los otros sistemas expresivos que nos muestran la grandeza de esta gran civilización que por casi mil años se ha basado sobre una teocracia que ha dominado un territorio muy grande. La civilización Nazca estaba muy avanzada no solo en irrigación también en arquitectura, matemáticas, música, agricultura y cerámica. Los temas iconográficos que encontramos en la línea de Nazca que nos muestran también una capacidad muy grande de reproducción en escala porque eran dibujos que iban a ser reproducidos en macroincisiones, la iconografía de la cerámica la encontramos también en la reproducción en las líneas. Con una cultura tan rica y variada, la diversidad y la precisión de las líneas de Nazca resultan algo menos impresionantes. Pero a pesar de todos estos descubrimientos, las líneas de Nazca siguen ocultándonos grandes misterios y debemos aceptar que nunca podremos desvelarlos todos. No hay duda de que en los próximos años se descubrirán nuevos geoglifos ocultos, sobre todo gracias a la precisión cada día mayor de las imágenes de satélite. Entonces seguirán alimentando las leyendas y originando historias sobrenaturales. Pero los geoglifos nos plantean un último enigma. ¿Qué debemos hacer nosotros actualmente? En Nazca algunos lugares están protegidos, pero los dibujos son tan numerosos y están diseminados por una superficie tan grande que algunos ni siquiera han sido registrados aún. Y en Chile, en la ladera de la montaña de cerros pintados, nos damos cuenta de la gran vulnerabilidad de los geoglifos. Este inmenso fresco está repleto de agujeros. son las huellas de las prospecciones mineras que buscaban yacimientos de salitre a finales del siglo XIX. Acá, al ver unas señales que son las que han deteriorado, dañado a estos símbolos, es porque la gente en su época, en la explotación de salitre, no tenía la menor idea del valor que representan este gran mensaje. del punto de vista que le pusieron cerros pintados. Estos no son, no están pintados los cerros. Seguro su nombre original era otro, pero como no sabían, entonces le colocaron eso. Eso demuestra que la ignorancia del valor de estos geoglifos que son tan importantes. Y bueno, hoy día hay una intención de protegerlos que eso es bueno. En el eventual caso que había un sitio ceremoniales, entonces hay que restituir su valor. En la medida que nosotros vayamos nuevamente restituyendo nuestros lugares sagrados, vamos a tener esa gran armonía con la naturaleza como existió antes. Pero proteger no es suficiente. La mayoría de los geoglifos corren peligro de desaparecer si no son mantenidos. En el mismo territorio de la cultura nazca, una civilización aún más antigua ya había comenzado a crear geoglifos, los paracas. Estas figuras habían desaparecido prácticamente y resultaban muy difíciles de ver. Entonces se inició una campaña de restauración. Johnny Isla, el director del servicio arqueológico, ha venido con su equipo para restaurar los valiosos dibujos. Y lo que vamos a hacer es tomar unas fotografías con escala y después estos montones de piedras aquí no estaban originalmente, entonces las vamos a retirar. Ya eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ok. Estas figuras en Palpa hemos identificado cerca de 80 conjuntos de figuras de este tipo estaban en proceso de desaparición porque están dibujadas en las laderas de los cerros, hay mucha erosión por lluvias, por el paso de personas, movimientos tectónicos y también por el polvo, el viento y se han ido erosionando y nosotros hemos identificado varios conjuntos como el caso de este que ha sido restaurado volviendo las piedras a su lugar y haciendo más visible la figura. Ya básicamente lo que hacemos es retirar las piedras que se han caído al interior de las figuras y las ponemos en los lados para que la figura recobre su contorno original y así pueda ser visible desde lejos. No, esta es una técnica que se utiliza en arquitectura pero en los geoglifos es la primera vez que empleamos básicamente para devolver a su estado original y a veces necesita limpiarse con un poco de brocha la tierra que se acumula en las piedras y nada más. En algún caso cuando se hizo la restauración original se aplicó también agua muy fina para limpiar el polvo y de tal manera que las piedras puedan ser más visibles. Eso es todo, es una técnica bastante sencilla pero que toma mucho tiempo. No las limpiamos mucho ni las limpiamos pocos. Un punto medio en el cual se pueda divisar pero no se vea alterado. el mantenimiento y la restauración también forman parte del día a día alrededor del caballo blanco de Uffington. Más de 250.000 personas de todo el mundo vienen cada año a visitar el lugar y para practicar todo tipo de cosas extrañas inspiradas por las leyendas. una de las leyendas dice que si te paras sobre el ojo del caballo y das tres vueltas eso te dará suerte pero si te veo hacer eso te echaré de aquí no es bueno para el caballo la erosión es uno de nuestros mayores problemas. Todo esto está causado por las pisadas de los visitantes no pueden pisar el caballo por eso pisan aquí si eso lo multiplicas por miles de personas es así como se forman las marcas como esta o aquella es ahí donde la gente pisa y deja su huella es un problema pero me mantiene ocupado aquí siempre hay trabajo que hacer pero nadie quiere cerrar el lugar los poderes públicos desean que los visitantes puedan seguir acercándose al caballo y conozcan su historia por ello hay que restaurar el geolifo todos los años 400 personas trabajan durante dos días al año para renovar los primeros centímetros de creta así es como arreglamos el caballo el método no ha cambiado en milenios es exactamente igual es nuestra tecnología si quisiéramos podríamos usar un martillo neumático igual que los obreros que arreglan las carreteras podríamos hacerlo aquí pero no sería lo mismo esa no es nuestra historia nosotros queremos restaurar pero manteniendo viva la tradición eso es lo importante esta es nuestra herencia la herencia de Inglaterra nosotros queremos emplear personas no máquinas el caballo blanco de Huffington ha sido mantenido de generación en generación desde hace casi 3000 años en otros lugares del país otros geoglifos se perdieron olvidados por la historia faltos de cuidados y cubiertos por la vegetación actualmente las figuras de colina inglesas son en su gran mayoría mantenidas por instituciones o por asociaciones de vecinos también siguen creándose nuevas figuras manteniendo así viva la tradición la última es de 2006 cerca de la entrada del túnel bajo el canal de la mancha en 1990 Katherine puso en marcha también un proyecto con sus alumnos durante los meses que siguieron al debate se me ocurrió que podría ser interesante realizar un pequeño ejercicio de arqueología experimental y crear un dibujo gigante en la colina es muy parecida tiene el mismo tamaño ella es más esbelta es casi un reflejo de él pero por supuesto sin ese atributo lo que permite que sea reconocida como una mujer para respetar las proporciones y guiar el dibujo Katherine y su equipo usaron una cuadrícula crear un geoglifo durante unas horas fue una experiencia intensa que les permitió ponerse en su lugar y comprender mejor a los creadores de la obra original una de las cosas que descubrimos es que no es complicado hacer esos dibujos y tampoco lleva mucho tiempo estoy segura de que el creador del gigante vio terminado su trabajo y las personas que le ayudaron a hacer la figura también dibujar y hacer geoglifos sigue siendo una tradición viva y aunque son los artistas que practican el land art los que más se aproximan al trabajo de nuestros antepasados seguimos creando geoglifos por todo el planeta a veces incluso sin saberlo por ejemplo esta es la cuadrícula de las calles de una ciudad fantasma en Estados Unidos y esto es una señal para calibrar satélites en el desierto del Gobi en China a menudo los geoglifos pueden parecer anécdotas de la historia pero también son los últimos y únicos vestigios de algunas civilizaciones y los que nosotros estamos creando hoy en día también sobrevivirán al tiempo ¿qué descubrirán de nosotros quienes los estudien dentro de miles de años? ¿serán esas las únicas huellas que dejaremos detrás de nosotros cuando desaparezcamos? ¡Gracias! Gracias.